En sus marcas, listo ya, y comienza la carrera de sapos, y los sapos corren, y los sapos del público los miran, y los sapos corren, y los sapos del público los miran, y se comienzan a asustar, porque el camino hace así, y empieza a subir, 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 y la pendiente se hace vertical, y empiezan a gritar, es un peligro, deténganlos, estos sapos se van a matar, deténganlos, y los sapos corren, deténganlos, esto es imposible, y los sapos corren, y dicho y hecho, cuando llegan a la pendiente empiezan a caer, cae uno, cae el otro, cae el otro, y los sapos del público, que peligro, no, y de repente observan y notan que cayeron todos los sapos excepto uno, hay un sapo que sigue subiendo, y el público se queda callado observándolo, y el sapo llega a la meta, cuando bajan todos los del público van y le dicen, como lo lograste, como lo hiciste, cual es el secreto, decinos algo, y el sapo los mira, pero contanos, como lograste hacer eso, que era imposible de hacer, y el sapo los mira, luego de preguntarle varias veces, descubren que el sapo era sordo.